Los padres de Lola declararon ante la jueza que investiga el crimen del adolescente. Te contamos qué aportaron y qué se llevaron. ¿Por qué piensan que el asesino puede ser un adolescente? La muerte de Nisman. El gobierno nacional pidió custodia para el espía espiuso que declarará esta semana la declaración de la empleada doméstica y la pericia del disparo. Una turista murió aplastada por una roca en San Luis. Tenía 52 años y había viajado para descansar en la villa de Merlo. Durante una excursión guiada, la piedra le cayó encima y terminó su vida. Encontraron casi una tonelada de marihuana en Pilar. La policía secuestró la droga después de una serie de allanamientos en Capital y el Conurbano. Cuántos aplausos, ¿no? Y así se consagraba Relatos Salvajes en la noche de los Goya, nada menos. Qué alegría. En la película de Damián Cifrón competía en nueve categorías. Después de batir todos los récords de taquilla en nuestro país, se llevó el galardón para la mejor película iberoamericana.